La celebración del equipo verde Y ahora vamos a mostrarles El progreso del Deportivo Cali Mostrando la modernidad De su sede campestre ubicada en la Parte sur de la ciudad, en Pance Modernas instalaciones donde todos los socios pueden ir a disfrutar Y compartir con la familia verde Apreciamos las modernas instalaciones Piscina, gimnasio Es un lugar especial para recrearse Al lado de las aguas Cristalinas todavía de Río Pance Al sur de la capital Vallecaucana, el comedor Palabras del doctor Alfonso Muñoz Y a su familia Esto que marca definitivamente La gran diferencia entre un equipo de fútbol Y una institución deportiva integral En la que el fútbol es una de sus actividades más importantes Pero no la única No! No!